Hola, ¿qué tal? Aquí estoy una semana más con otro vídeo y en esta ocasión quiero presentarte un ebook que te va a ayudar a poner en marcha algunas de las cosas que hablamos en el vídeo de la semana pasada con Yasmin. Si recuerdas, en la primera afrotertulia entre Yasmin y yo estuvimos hablando sobre hábitos de vida saludable. Entonces hoy lo que quiero presentarte es un ebook cortito que ha publicado West Wing España y que te va a ayudar también, además de lo que hablamos la semana pasada, los consejos que da este libro te pueden ayudar a empezar a introducir pequeños cambios, pequeños hábitos que al final te conducirán pues a lo que hablábamos el lunes de la semana pasada, a llevar un estilo de vida saludable. El ebook es este y se titula La primavera en ti. Es un libro cortito, son 29 páginas que comprenden tres secciones diferentes de tres grandes aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer que la primavera está en ti. Aunque yo la verdad es que no lo limitaría solo a la primavera, sino que llevar un estilo de vida saludable es importante todo el año, no solo en primavera porque vamos ya encaminadas hacia la operación bikini, pero es un principio. Entonces este libro se divide en tres secciones que serían cocina, fitness y belleza, que son tres aspectos que tienes que cuidar para llevar un estilo de vida saludable. En el primer apartado que es el de cocina, lo que está muy bien en el libro es que lo primero que hay son las frutas y verduras de temporada para que tengas una idea de qué puedes comprar, qué puedes consumir a nivel de vegetales y de frutas de temporada durante la primavera para llevar una alimentación sana, equilibrada y saludable. Y por si fuera poco, el libro también incluye tres recetas de tres chefs o foodbloggers muy famosas para que te animes a probar algunas recetas saludables. Yo me he quedado loca con la pasta al pesto de aguacate, no te digo más, no te digo más. En el segundo apartado el libro habla sobre fitness, que también estuvimos hablando de ello el lunes pasado. La importancia del ejercicio físico, llevar un estilo de vida saludable implica hacer ejercicio, no sólo por la parte de reducir volumen y bajar de peso, sino por la sensación de bienestar que reporta el hecho de hacer ejercicio de forma continuada. Así que de la mano de tres expertos en este libro podemos aprender cuáles son las características que tiene que tener un ejercicio o una rutina de ejercicios para que sea completa. También nos hablan de las actividades que ahora son más tendencia, entre ellas el crossfit, no sé si habrás oído hablar del crossfit, o la calistenia, que es un método para ejercitarse que a lo mejor no conoces, no lo sé, pero busca vídeos porque es muy interesante y es impresionante lo que se puede llegar a hacer con mucho entrenamiento. Y después de enseñarte qué características tiene que tener una rutina completa y cuáles son las tendencias ahora en actividad física, en prácticas de actividad física, luego hay algunas recomendaciones sobre cómo y cuándo y dónde empezar a desarrollar y afianzar una rutina de ejercicios. Y la última parte del libro que es la que a mí me ha encantado, pero es que sobremanera, es la parte relacionada con la belleza. Me ha sorprendido bastante que en una tienda online dedicada a la decoración, a las cosas del hogar, etc., hayan dedicado una parte a la belleza de la forma en la que lo han hecho. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo supe que en el libro había recomendaciones de belleza, hice muy mal, así es, pero supuse que hablarían de tratamientos también muy trending, de productos de marcas muy sofisticadas, etc., y me he llevado una sorpresa muy grata porque resulta que en esta parte lo que se ofrece es un semanario con recetas de mascarillas caseras que tú puedes hacer en tu cocina. Y eso me parece fabuloso porque ya sabes que yo soy muy fan de utilizar cuanto más naturales los productos mejor a la hora de cuidar del cabello y de la piel. Entonces, en este apartado vas a encontrar siete recetas diferentes para cuidar del cabello, del cutis, de las manos y de los pies. Siete recetas con ingredientes naturales, entre los cuales vas a encontrar fresas, yogur, miel, huevos y hasta patatas. Yo lo dejo ahí. Este es el pequeño librito que he estado leyendo estos días que lo bueno que tiene es que no es un libro de leer y abandonar, es una guía que puedes tener siempre a mano para consultar durante toda la primavera a la hora de hacer tu lista de la compra. Puedes mirar, porque está descrito de una forma muy gráfica, cuáles son los alimentos que puedes consumir. El tema del semanario con las recetas de las mascarillas caseras es evidentemente para tenerlo a mano e ir probando las recetas. Yo me voy a poner a probar recetas ya mismo, ya te lo digo. Y ¿qué es lo mejor de todo? Que si entras en el blog y lees el post relacionado con este vídeo vas a encontrar un botón desde el que te vas a poder descargar esta maravilla de ebook. Yo de ti no dejaría pasar la oportunidad. A mí me ha parecido muy interesante. Son consejos muy sencillos, muy fáciles de aplicar. El libro es cortito, la lectura es ágil y las recetas, tanto las de comer como las de cuidar de la piel, son geniales. Así que esto es todo lo que tengo que contarte hoy. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dedito arriba. Comparte, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas sepan de la existencia de este libro, para que más personas puedan entrar al post relacionado con este vídeo. Recuerda que el enlace estará en la cajita de información y puedan descargarse este maravillosísimo libro publicado por West Wing España. Espero tus comentarios, tanto aquí como en el blog, y nos vemos el lunes de la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!